Paz mental Paz mental, me encierro en este mundo Sabes que esto ya es absurdo, mis temas te dejan mudo Escucho murmullos de que voy por malos pasos Entre gente no concluyo, todo sea por mis fracasos Pequeño eran los tazos, luego vienen los balazos Son palabras de papá, tómalas como consejos El amor viene y se va Muertes de mi gente que no puedo superar Por la calle Hidalgo 5 todo se descontrola Antes no daba ni un paso y me impulsaron a volar Un gran corazón de mente seca La razón de que me afecta cada recuerdo Palabra o una historia mal contada Hay gente que me apoya y gente que me da la espalda Les deseo muy buen camino por donde quiera que vayan Niñas venden su cuerpo por una buena semana Las personas solo hablan, critican por su apariencia Los demencias, el esfuerzo por carecer de pobreza Gente fuera de control Hay niños en hospitales Mientras que los familiares Hacen hasta lo imposible para salir adelante Personas con dinero que los llaman criminales Gente fuera de control Matrimonios, el divorcio, el hijo en la drogadicción Hasta en la familia puede ser siempre más fuerte la ambición Yo tengo este don de poder dejar escrito el sentimiento En una canción, camino con la noción De perder el tiempo metido en mi inspiración Yo podré romperla sin siquiera mencionar Una tonta maldición La calle está nublada, caigo un poco en depresión Mi vida es como un libro que se basa en perdición Sin embargo siempre con una sonrisa que se note la emoción Mi audición, solo eran cinco personas Pasajeros de tu zona, siempre lo hice por amor Desde que cumplí los doce tuve clara mi visión Tal vez no en televisión, tengo clara mi pasión Quiero romper el concierto, lo haré con dedicación Personas adictas al amor Mientras me voy alejando de la palabra adicción Personas adictas al amor 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 Personas adictas al amor